Canción Si Te Enamoraras Toca Tu Corazón Que Me Dijeras Te Quiero Que No Sea Mi Imaginación Que Tú Seas Mi Fe Mi Esperanza Y Mi Camino Que Seas Mi Luz Y Mi Destino En Esta Bendita Soledad Porque Estoy Cansado De Buscar Que Alguien Me Quiera De Buscar Una Compañera Y No Sea Si Me Equivoque Y Si Me Amaras Si Te Enamoraras Se Acabaria Mi Desesperación Y Si Me Amaras Si Te Enamoraras Volaran Las Fantasias De Tu Amor Y Si Me Amaras Te Enamoraras Me Enamorara Tan Bien Como Tú Solo Si Te Enamoraras Solo Si Te Enamoraras Ay Quiero Olvidar Mis Rencores Para Que Tú Me Enamores Y Que Le Des Vida A Mi Vida Que Ella Está Cansada De Andar Y Yo Siento Que Cuando Tú Me Hablas Llenas Llenas Mi Mundo De Ternura Llenas Mi Mundo De Ternura Con Esa Voz Con Esa Voz Tan Suave Y Dulce Ay Yo Te Quisiera Abrazar Dame Una Esa Voz Si Te Enamoraras Si Te Enamoraras Y Si Me Amaras Si Te Enamoraras Si Te Enamoraras Volaran Las Fantasias De Tu Amor Si Me Amaras Te Enamoraras Me Enamorara Tan Bien Como Tú Solo Si Te Enamoraras Solo Si Te Enamoraras Solo Si Te Enamoraras Solo Si Te Enamoraras Tu De Mi